Alca que produce, que produce men, alca Yeah, 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 yeah Mi diosa, mi cultura majestuosa, una rosa Sentiste con tu aroma, el perverso me desploma Vuelas contra el viento aclamando libertad Un diploma para que si te dices la verdad Ahora tienes gracia, me enseñaste quién es bueno y quién es malo Llegaste y partieron a otro lado, se alejaron Amigos que comieron en mi plato, traicionaron Entre tanto me he sentido solo, pero me ha salvado Un regalo, melodía, entre el bombo y la caja Se levanta de esa mano, si te aclama La distancia no importa ni la hora, es el alma El alma y corazón, un verso de valor De hacer una canción y vivir por tu amor Gracias a Hip Hop, por hacerme un artista Y crecer como persona y solista Entre tantos egoístas, no podía, no podía Ahora te pregunto cómo tengo el oído Del rap es que yo vivo y por él es que soy vivo Gracias a mi Dios, por darme bendición En las manos, de hacer mi poesía Y que hay que tener los labios Mi misión, no es ser otro rapper del montón Mi ambición, es quedar en la mente y corazón De mi gente, de mi pueblo, esa es mi razón Compromiso, matrimonio, de unión Desde hace mucho tiempo voy buscándote Como tú ninguna, y no hay comparación Alejarme del culpa, nunca lo podrán hacer Entre versos y licores, la mejor composición Desde hace mucho tiempo voy buscándote Como tú ninguna, y no hay comparación Alejarme del culpa, nunca lo podrán hacer Entre versos y licores, la mejor composición